Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Machiavelli, se queda en la penúltima posición, última lo hace Girón Bay. Viene la número 4, Princess Big Night, a tomar la delantera por la parte de dentro. Se coloca en el segundo No, No, Never en el tercer puesto. Lo está haciendo Dirted Garax en la cuarta posición. Lo está haciendo, se ubica No Wait Is Today, por dentro lo hace Bowles Broad. Y se quedan en los últimos dos puestos, la número 6, Machiavelli, última la número 5, Girón Bay. Rectada enfrente en Santa Anita Park, 23 exactos. Ese fue el parcial para el primer cuarto de milla. La número 4, Princess Big Night con Víctor Espinosa, señala el camino. En el segundo lugar, Terti Garax con Juan Hernández. Para el tercero, No, No, Never con Héctor Berríos. En la cuarta posición por fuera, avanza ahora Girón Bay con Edwin Maldonado. Dejando en el quinto puesto a la número 3, No Wait Is Today con Tyler Bates. Penúltima, se está colocando Machiavelli con Frankie de Tori. Última, se queda Bowles Broad con Kyle Frey. La media milla la pasó en 48, Princess Big Night, que sigue en punta. Por fuera continúa el acecho de Terti Garax. Más afuera en el tercero, se quedó Girón Bay desde el cuarto. Trata de acercarse, No, No, Never. La número 2 y entre ellas viene Machiavelli, la número 6. Cuando ingresan a la recta decisiva, 1-12-2. El parcial de los seis Fairlands. La número 7, Terti Garax, está tomando la punta por dentro. Trata de sostenerse, Princess Midnight. Para el tercero avanza, No, No, Never. La número 7 con Juan Hernández, el de México. Terti Garax, la número 7. Liquida la tercera de la tarde en Santa Anita Park. El segundo lugar corresponde a No, No, Never. En el tercer puesto, muy apareadas, Bowles Broad y Princess Midnight. Quinta, Machiavelli. No, 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 No